¡Buenas amadores de bestias! Hoy en Modern Warship, el avión de asalto F-117A Nighthawk Estas son sus estadísticas Cuando me lo entregaron y a tu lado derecho las estadísticas máximas Vamos con el armamento Con un alcance de 9.2 kilómetros, el misil AGM-131 C-RAM Cada acción de disparo libera 4 piezas con un máximo de 3 recargas El misil más rápido y más letal de esta aeronave 13.1 kilómetros tiene de alcance el misil Scalpel Cada acción de disparo libera 4 piezas con un máximo de 3 recargas Guiado por láser, el misil que menos daño tiene pero es inmune a las bengalas Con 5.3 kilómetros de alcance, el misil Pyros Cada acción de disparo libera un montón de municiones con un máximo de 4 recargas Aunque pueda ser una cantidad de daño decente, su uso está pensado para otro propósito El armamento más difícil de utilizar y el que más daño genera, la bomba B-90 Al ser de caída libre es muy difícil de utilizar y tampoco es eludible Cada acción de disparo libera 4 bombas y es de un único uso, no hay más recargas Aunque sea una tarea complicada por no decir que es imposible, esta también es capaz de dañar objetivos sumergidos Los puntos a destacar en esta aeronave son su gran cantidad de daño Al ser mitad avión de asalto y mitad bombardero, puede darse ese lujo a cambio de otras prestaciones Al ser un escuadrón con solamente dos unidades de aeronaves en él, cuentan con una muy buena durabilidad Con su armamento mixto es capaz de enfrentarse a cualquier tipo de barco y hacerle daños considerables Ya sea desde los barcos que son rápidos y maniobrables como las fragatas Hasta aquellos que tienen mucha resistencia y son muy lentos como los acorazados y los portaaviones Y cuenta con una de las mejores características que puede obtener un armamento Y es que este misilito es capaz de atraer el fuego enemigo Es decir, si una defensa antiaérea ya tarjetó al avión y tú lanzas estos misiles Es capaz de hacer que la defensa antiaérea se enfoque en ellos Dándole la oportunidad a tu aeronave de poderse acercar más para poder utilizar el armamento más letal Que es la bomba de caída libre Pero no todo es miel sobre hojuelas Vamos a hablar sobre sus desventajas La más notable es que esta aeronave no cuenta con un cañón Por ende cada que se acabe el armamento vas a tener que regresar forzosamente al portaaviones Para que pueda seguir generando daño El tamaño del escuadrón aparte de ser una ventaja en la durabilidad Tiene la desventaja de que si derriban una de tus aeronaves La fuerza del escuadrón se ve severamente reducida Aunque sea difícil de aceptar es un punto importante a tocar Los dos misiles que más daño generan en esta aeronave son susceptibles a las bengalas Eso quiere decir que si tu lanzas completamente todo el armamento Hay una muy alta probabilidad de que el daño que generes sea muy poco Y cuando el armamento es desviado por las bengalas Adivina que El avión es muy susceptible a todo tipo de ataques ¿Qué te parece si ahora vamos Consejo del día Que puedas utilizarlo correctamente No te voy a mentir Utilizar esta aeronave es complicado Y más si tú no estás acostumbrado a utilizar el armamento de caída libre Ya que este tipo de armamento exige forzosamente que expongas la durabilidad de tu avión Ya que para ser usado de una forma eficiente y con la mayor precisión posible Tienes que estar muy cerca del objetivo y también ir muy lento Pero para ello hay un truco Para que puedas acercarte de forma entre comillas segura Siempre y cuando el objetivo no utilice bengalas En el momento que puedas disparar el misil Pyros Los liberas Esto distraerá las defensas aéreas enemigas Y te permitirá acercarte Si no utilizas la máxima velocidad Tendrás la oportunidad de disparar dos veces este misil Y poder acercarte lo suficiente Para poder utilizar la bomba de caída libre Y así hacer muchísimo daño en poco tiempo Este avión funciona muchísimo mejor Si atacas objetivos que estén solitarios Ya que las defensas aéreas no se van a dar abasto Para poder defender todo el armamento Y si corres con la suerte de encontrarte a dos barcos Que no tengan muy buenas defensas aéreas Podrías generarles daños considerablemente altos Recuerda que el armamento que es de tipo nuclear Tiene daño en área El último consejo que tengo para darte Es que este avión no se maneja a su máxima velocidad posible Este es más un avión tranquilito Tiene mucho daño pero no es muy rápido Así que te recomiendo que nada más alternes Entre la velocidad normal del avión Y la velocidad baja para poder tirar las bombas La velocidad alta casi nunca la vas a utilizar Porque este avión no la necesita Al ser muy resistente y tener muy buena maniobrabilidad Puedes utilizarlo para desviar ciertos misiles Si te apoyas de las bengalas pues muchísimo mejor Sin más que agregar Nos vemos No Esta noche me voy a manosear Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa